¡Gracias! El amor es así Desde que te conozco Nadie me hace sentir Lo que dicen tus ojos cuando amas De tu vida si supieras que me muero Por tenerte junto a mí Ya no puedo aguantar este secreto El amor es así Sé que somos amigos Pero quiero intentar Susurrarte a mí y conquistarte Y con mis besos esta noche es el momento Te confieso que por ti Hace tiempo que muero y que quiero contigo Desde que he colgado en el cielo En una lluvia en mi nombre En tu mirada una canción ¡Ven que te la canto! ¡Gracias! Lleva el ritmo de mi corazón ¡Dime si la escuchas! ¡Gracias! Ese ritmo de mi corazón ¡Dice! ¡Se baila así! ¡Vámonos! ¡Repítalo, papá! ¡El son! El amor es así Es como una sorpresa Lo que diga la gente A mí no me interesa Solo quiero estar contigo Ser lo que nunca has tenido Yo me quedo junto a ti Toda la noche la paso bailando contigo Deje colgado en el cielo En una nube mi nombre En tu mirada una canción ¡Ven que te la canto! Eeeh, 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 eeeh La fama, la fama, la fama, la fama, la fama, la fama Me quedé colgando en tu cielo, en una nube mi nombre En tu mirada una canción Lleva el ritmo de mi corazón Dime si la escucha Lleva el ritmo de mi corazón Vamos a bailar, eso Y la mujer es soltera Cuida ahí Cuida, 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 cuida ¡Vaya, vaya! ¡Eso chica! ¡Se aburra!